Mujeres mexicanas La banda que está causando furor en Corea llegó a la Ciudad de México para la presentación que tendrán durante los premios Telaide que se celebrarán hoy en el escenario del Estadio Azteca. Además de que su participación es un parteaguas en su carrera, en la que se plantean conquistar nuevos públicos a lo largo de Latinoamérica. Para nosotros es muy importante México porque sentimos que es como la vertebra de América, entonces si aquí nos quieren mucho sirve como una gran influencia para los países de abajo, así que esperamos que nos sigan queriendo con el amor que nos tienen aquí para poder expandirnos hacia arriba y debajo del continente, comentó el líder, en una conferencia de prensa con medios mexicanos. Si quieren presentar a alguien estaría muy padre, comentó el líder de la banda, con más de 13 años de trayectoria, lo que los convierte en la agrupación precursora del género musical. Super juniors son considerados los reyes de la yu, o la coreana, por ser una de las bandas más longevas de la escena musical, en donde las bandas emergentes, generalmente no alcanzan a traspasar los 5 años de carrera y luego disolverse. ¡Gracias!